Hola, muy buenas. Saludos youtuberos. Primera vida. Thanos proviene de Titán, la luna de Saturno, que dentro del universo Marvel se supone habitada por Eternos. Durante su juventud, Thanos se interesó por las artes oscuras y la muerte, y finalmente al mando de un ejército de criminales galácticos destruyó su propio planeta. Su padre y su hermano, Mentor y Star Fox, se salvaron por no estar allí, pero la madre de Thanos murió durante el ataque. A pesar de su gran poder, ambicionaba aún más, y lo obtuvo en la Tierra, al lograr obtener el cubo cósmico. Gracias al mismo logró convertirse en Dios, y sólo pudo ser derrotado gracias a la conciencia cósmica del Capitán Marvel. La propia muerte se había manifestado ante él, pero lo abandonó por su fracaso. Para compensar su derrota, decidió destruir a todas las estrellas del cielo, para lo cual reunió a las seis gemas de poder, para crear una gran gema que le permitiera lograr su objetivo. Dado que no se atrevía a quitarle la suya a Adam Warlock, se alió a él para combatir al Magus y, mientras tanto, reunir información de la gema sin que Warlock lo supiera. Antes de comenzar su ataque mató a Gamora, la cual fue encontrada moribunda por Warlock, quien absorbió su alma dentro de la gema alma antes de su muerte, y así supo los planes de Thanos que ella había descubierto. Fue a ofrecer su ayuda a los Vengadores, y pronto apareció dentro del sistema solar la gigantesca flota de naves de Thanos. Los Vengadores tomaron por asalto la nave principal, pero Thanos no estaba ahí, sino Pip, el único amigo de Adam Warlock, convertido en piedra. Warlock absorbió su alma también, y supo así la localización de Thanos. En una nave similar, al otro lado del Sol. Warlock fue con el Capitán Marvel a esa nave, y también los siguieron de más lejos Thor y el Iron Man, que peleaban contra otras naves. Thanos mató rápidamente a Warlock, y el Capitán Marvel quedó inconsciente luego de destruir el cañón de Thanos. Sin embargo, lograron ganar tiempo hasta la llegada de Thor y Iron Man y, mientras Thor se enfrentaba a Thanos, Iron Man destruyó la gema gigantesca. Thanos se teleportó a la otra nave, mientras un Adam Warlock del pasado absorbía al moribundo Warlock dentro de la gema alma. Thanos derrotó con facilidad a los Vengadores, así como también a los tres que volvían de la otra nave, y los colocó a todos en una vitrina como trofeos. Thanos pensó que, aunque no pudiera destruir a todas las estrellas, con la gema alma del difunto Warlock podría destruir al Sol. Dragón Lunar envió un pedido de auxilio telepático a la Tierra, que fue recibido por Spider-Man, que supo lo que pasaba. Con la ayuda de la cosa fueron a la nave y liberaron a los Vengadores. Cuando la batalla recomenzó, Spider-Man supo de pronto que tenía que liberar la gema alma del contenedor donde Thanos la puso. Esto hizo que el espíritu de Adam Warlock regresara a la realidad, y antes de volver a desaparecer transformó a Thanos en piedra. Saga del infinito. Resurrección. La muerte, al ver que en el universo había más personas vivas que ella tenía muertas, decidió llamar a un campeón para que matara a la mitad del universo, y encontró a este paladín en Thanos. Resucitándolo, le dio la misión de matar a la mitad de la población universal. Para esto, Thanos buscó unos objetos más poderosos que el cubo cósmico y casualmente encontró un pergamino en el que describían las gemas del infinito y su enorme poder, un secreto guardado por los primígeos del universo. Empezó a buscar las gemas y se las quitó al intermediario, al campeón del universo, al jardinero, al corredor, al coleccionista y al gran maestro. Con las mismas formó el guantelete del infinito y consiguió un dominio absoluto y universal sobre todos los aspectos del tiempo, espacio, poder, mente, alma y realidad. Guantelete del infinito. Cuando tuvo en su poder el guantelete, desató un desequilibrio cósmico. Su principal deseo era reinar junto a la muerte, pero la muerte se sintió traicionada por Thanos, que ahora era más poderoso que ella misma, y lo rechazó. Aunque Thanos podía forzarla a amarlo, eligió dejar su voluntad libre. Tras crear un templo gargantúesco en honor a la muerte y matar a la mitad del universo, ésta siguió sin amarle. Por su parte, Adam Warlock, que vivía dentro de la gema alma, supo lo que pasaba y creó nuevos cuerpos físicos para él, Pipi Gamora, regresando así a la realidad. Warlock reunió a muchos para enfrentarse a Thanos. Primero atacaron los superhéroes sobrevivientes de la Tierra y luego las entidades cósmicas de poderes más terribles. Uno por uno, todos fueron derrotados, hasta el mismo Eternity. Thanos ascendió entonces a un nivel incorpóreo como ésta, pero entonces su nieta Nébula, a quien había capturado para torturar, desfigurar y convertir en un cadáver ambulante, tomó el guantelete del infinito del cuerpo inerte de Thanos y consiguió todo su poder, mientras Thanos volvía al nivel corporal. Algunos héroes sobrevivientes reorganizaron su ataque en casa del Doctor Extraño. A estos héroes se le sumaría Thanos. Mientras, libres, las entidades cósmicas atacaron a Nébula a la vez, pero, aún teniendo un control tosco del guantelete, logró capturarlas de nuevo. Pero los héroes de la Tierra, Hulk, Thor, Doctor Muerte, Drax, y el Señor del Fuego, volvieron para arrebatárselo, mas no pudieron hacer nada. Tras esto, los líderes, Thanos, Doctor Extraño, Estela Plateada y Adam Warlock, intentaron quitárselo. Al final, como Nébula no percibía a Adam, pudo quitárselo y finalmente, Adam lo guardó. Guerra del Infinito. Warlock fue luego juzgado por el Tribunal Viviente, quien determinó que no era apto para ser Dios, y decretó que las Gemas del Infinito no pudieran utilizarse en conjunto. Warlock las distribuyó entonces entre otros de confianza. Se quedó con la Gema Alma y les dio la de la mente a Dragón Lunar, del tiempo a Gamora, del espacio a Pip el Troll, y del poder, a Drax el Destructor. Entre todos formaron la Guardia del Infinito. La Gema de la Realidad le fue confiada a alguien que fue mantenido en secreto un tiempo. Varios personajes, Thanos, Galactus, el Doctor Muerte, Quasar, Mister Fantástico, notaron leves alteraciones en el tejido de la realidad, y que el propio Eternidad se encontraba catatónico. Investigando los motivos, Thanos rastreó al autor hasta otra dimensión. Era el Magus, con varios cubos cósmicos a su disposición, quien luego de presumir su poder lo mandó de regreso a su dimensión original. Incapaz de volver a rastrear la dimensión correcta, Thanos fue a pedirle ayuda a Warlock. Dentro del Reino de la Muerte supieron la razón de la resurrección del Magus. Mientras era Dios, Adam Warlock expulsó todo bien y todo mal de sí mismo, y este Magus renacido era la maldad de Adam Warlock. Thanos y la Guardia del Infinito. El Doctor Muerte y Khan el Conquistador. Galactus con Nova Estela Plateada y el Doctor Extraño, y todos los superhéroes de la Tierra llegaron por sus propios medios a una misma dimensión desde donde el Magus retransmitía su poder. De acuerdo a las hábiles manipulaciones del Magus, la Guardia volvió a reunir el Guantelete del Infinito, y aunque por el decreto del Tribunal Viviente no tenía ningún poder Galactus se presentó para pedir que se vuelva a activar. Fue entonces que el Magus reveló su auténtico propósito. Tan pronto como Galactus se fue a hacer su pedido, secuestró a Warlock y le quitó el Guantelete del Infinito, de modo que cuando volvió a tener su poder, era el Magus quien lo tenía. Sin embargo, sospechando dichas intenciones, Thanos tomó una precaución que logró derrotar al Magus. No se utilizó la gema de la realidad auténtica, sino una imitación. Warlock tocó el Guantelete que tenía puesto el Magus, y combatieron entre ambos por la supremacía de su poder. Warlock se impuso, pero luego se restableció para siempre la prohibición de utilizar las gemas en conjunto. La Cruzada del Infinito. En la separación que Adam Warlock realizó de su parte negativa, cuando poseía el Guantelete, también liberó su parte positiva. Esta parte, femenina y benévola, consigue varios cubos cósmicos de realidades alternativas diferentes y se autoproclama diosa, tratando de llevar el bien a través de una religión que la rinda culto como diosa. Esto es llevado hasta un punto de fanatismo, que hace que ciertos seres del universo la sigan ciegamente castigando a los infieles que no crean en ella. Esto hace que en la tierra un grupo de héroes, liderados por Adam Warlock y Thanos, se enfrenten a la diosa y a otros héroes captados por el influjo de ésta. Se libra una espectacular guerra entre compañeros que terminará con el triunfo de Warlock y los suyos, ya que Warlock absorbe de nuevo su parte buena al interior de la alma. El abismo del infinito. Es cuando, después de esto, Thanos decide arriesgarse y crear clones de sí mismo para remediar el mal que había hecho en el universo. Usó su propio ADN y lo juntó con el de otros seres que había conocido, como Wolverine. Pero un ser conocido como Atleth, que es el ancla de la realidad de Thanos, intentó rescatar a Adam Warlock de un manicomio usando un clon del Titán. Con sus poderes, dirigió un asteroide al lugar justo para crear un cortocircuito y liberar a uno de ellos, una réplica de Iron Man llamada Blindado, pero se liberaron otros cuatro. Una réplica del Profesor X, llamada X, una del Doctor Extraño, llamada Místico, una del Gladiador, llamada Guerrero, y una de Galactus, llamada Omega. El Titán estaba fuera, buscando una anomalía en el espacio, pero cayó en una trampa que le dejó moribundo en éste. Después, pasa cerca una nave Skrull a la que aborda y llega a su planeta, donde se reúne con Gamora para matar a Blindado. Tras esto, dirigió el ataque contra Omega junto a Gamora, Adam Warlock, el Doctor Extraño, Pip, Spiderman y el Capitán Marvel II, obteniendo la victoria. El fin. Después de esto, descubrió una nueva fuente de poder, conocida como el Corazón del Universo. Al ver que el faraón Akhenaton iba a la Tierra con el control parcial del Corazón, recoge a los defensores, Hulk, Doctor Extraño, Namor y Estela Plateada, y al Capitán Marvel II. Con esto, llega hasta la base de la Orden Celestal una orden de alienígenas que tiene el control del corazón. Al ser descubiertos, todos atacan a la Orden, pero el Doctor Extraño y Namor mueren. Ante esto, se lanza al corazón del Universo y logra la Omnisciencia. Al tener conciencia de todo, ve que algo pasa en el Universo que no puede remediar. Tras esto, todos los seres le atacan, dirigidos por el Tribunal Viviente, pero Thanos les absorbe y, por si tiene un nuevo desafío, absorbe el Universo. Tras esto, mantiene una charla con Adam Warlock en la nada y recibe un beso de la muerte. Usando todo su poder, resucita al Universo sin fallo, con la única condición que nadie puede resucitar. Después Thanos le absorbe a Iron Man. Samaritano. Tras perder la Omnipotencia y resucitar al Universo, Thanos usó una pequeña parte del poder divino para resucitarse a sí mismo. Aquí lo encuentra Adam Warlock contemplando las ruinas de Rigel, 3, un planeta que destruyó. Filósofa sobre sus ambiciones, dejando claro que tenía la Omnipotencia y no le bastó, así que empezaría a compensar a los que hizo daño. Empezó por ayudar a los Rigelianos y éstos le encomiendan que derrote a Galactus para que no se coma Rigel, 18, pero el plan de éste es coleccionar las gemas del infinito para saciar su hambre. Thanos falla en el diálogo y Galactus libera a un ser extradimensional llamado hambre. A diferencia de Galactus, éste se alimenta de realidades enteras. Thanos, tras una astuta jugada y la destrucción de Rigel, 18 y 3, derrota a hambre, dejándolo extremadamente débil y a Galactus malherido. Poco tiempo después se autoencarcela en el Kiln una prisión interestelar usada por los Novakors para los peores criminales del Universo donde vuelve a ver a muerte esta vez usando la imagen de una niña donde le declara sus sentimientos diciéndole que siempre lo ha amado y que él también aprenda a hacerlo. Thanos en busca de respuestas es guiado a una pequeña base secreta formada por diversos reclusos siendo dos de ellos Gladiator líder de la Guardia Imperial Shiar y el antiguo héroe cósmico Star-Lord que se le creía muerto quienes le piden asistencia para detener al Beyonder que había decidido reencarnar en forma de una mujer mortal y llamada Macker por los reclusos. Al encontrarse con Macker y después de una discusión con ella destruye gran parte de la prisión dejándole muy malherido aunque logra reponerse y es guiado una haza llamada Screat que había sido encapillada junto a Macker y otro respet en una prisión especial del Kiln. Es guiado hacia el Macker que gracias a su vulnerabilidad como consecuencia de su reencarnación como mortal logra vencerla entregándosela a Gladiator y Star-Lord. Thanos. El más poderoso eterno de Titán, Thanos tiene un gran poder. Nació con la capacidad de sintetizar la energía cósmica para ciertos usos personales. Thanos ha aumentado sus poderes a través de la amplificación biónica, la mejora mística y como consecuencia de haber sido resucitado por la muerte en sí. Es posible que la capacidad más peligrosa de Thanos es su mente. Con su intelecto, Thanos se dedica a mejorar sus propios poderes y la aniquilación de toda la vida. Thanos es un genio en prácticamente todos los campos conocidos de la ciencia avanzada y ha creado una tecnología muy por encima de las ciencias de la Tierra actual. Su intelecto supera las mentes más brillantes de la Tierra, Reed Richards y Doctor Doom. Su inteligencia incluso le permitió crear duplicados genéticos suyos, además de fusionarlos con seres como Galactus. Thanos posee una fuerza sobrehumana cuyos límites no se conocen. La muerte ha aumentado su fuerza más allá de sus límites originales, permitiéndole rivalizar o superar el poder de los eternos más fuertes físicamente. Thanos es uno de los seres más fuertes en el universo y es capaz de levantar más de 100 toneladas sin esfuerzo alguno. La fuerza de Thanos es tan grande que ha destruido planetas enteros con la simple fuerza de sus golpes. Ha demostrado ser capaz de luchar tanto contra Thor y la cosa al mismo tiempo durante un período prolongado. Sus reservas de fuerza son tan grandes que con sólo un puñado de golpes, ha sido capaz de derrotar a seres como Silver Surfer, incluso dejándolo, al borde, de la muerte. Thanos puede aumentar su fuerza con la energía cósmica cuando sea necesario. A pesar de su enorme masa muscular, Thanos es capaz de correr y moverse a velocidades superiores a los mejores atletas humanos. La musculatura de Thanos casi no produce toxinas de fatiga durante la actividad física. Como resultado, su resistencia es ilimitada en todas las actividades físicas. Antes de su muerte, Thanos poseía un impresionante grado de resistencia al daño físico, incluso en comparación con otros eternos. Después de su resurrección, la muerte aumentó su capacidad de resistir a una lesión de un grado mucho mayor y es casi invulnerable. Ha resistido ataques a quemarropa capaces de destruir planetas sin ningún tipo de daño. Ha resistido los golpes y los ataques de seres tan poderosos como Silver Surfer, la cosa y Thor. Su resistencia increíble ha demostrado que puede sobrevivir a los ataques de las entidades de nivel universal, como Odín y Galactus. Thanos, como todos los eternos, es inmortal en el sentido de que es inmune a todas las enfermedades e infecciones y es inmune a los efectos del envejecimiento. Anteriormente, Thanos fue prohibido por la muerte misma de entrar en su reino, haciéndolo verdaderamente inmortal. No importa la gravedad de las lesiones, Thanos fue incapaz de morir y se recuperó por completo. A pesar de su extraordinaria durabilidad, es posible lesionar a Thanos, como a todos los eternos. Thanos es capaz de regenerar el tejido dañado con mucha mayor velocidad y eficiencia que un ser humano. Sus poderes de curación no son tan desarrollados como los de algunos eternos. Algunos eternos son capaces de regenerar cualquier tejido destruido. Teniendo en cuenta las circunstancias de su muerte más reciente, Thanos no es capaz de regenerar órganos perdidos. A pesar de su gran tamaño, su agilidad, equilibrio y la coordinación corporal se incrementan a niveles que están más allá de los límites naturales físicos de los mejores atletas humanos. Su agilidad es aproximadamente igual a la de la media de los eternos. El tiempo de reacción de Thanos se incrementa a un nivel que está más allá de los límites naturales físicos de los mejores atletas humanos. Al igual que su agilidad, sus reflejos son la media de un eterno. Thanos ha demostrado una gran versatilidad en el uso de sus facultades de proyección de energía. Ha demostrado la capacidad de proyectar la energía como una fuerza demoledora, explosiones de radiación gamma, rayos infrarrojos de calor, así como la forma de fuerza de los escudos. La magnitud exacta de las capacidades de proyección de la energía son desconocidas, pero un solo ojo ha sido capaz de dejar inconsciente a la cosa y derribar a Thor. Se ha especulado con que la naturaleza de la reserva de energía cósmica de Thanos puede ser casi mística de la naturaleza. Thanos posee habilidades gran pisiónica. Su mente es invulnerable a la mayoría de las formas de ataque psíquico. Hasta ahora, Thanos ha demostrado la habilidad de proyectar ráfagas de energía psiónica, así como ser capaz de apagar la mente de otro ser y puede comunicarse telepáticamente con la mayoría si no todos los seres. Thanos ha demostrado la capacidad para manipular la materia a nivel atómico similar a otros eternos nacidos en la Tierra. En una ocasión, transformó al Skrull y Skrack en piedra. Thanos puede teletransportarse a sí mismo a través de distancias desconocidas por sus propios medios de la misma manera que la mayoría de los eternos nacidos en la Tierra. Es probable que Thanos, al igual que la mayoría de los eternos encuentre el proceso desagradable y, en cambio, prefiere utilizar la tecnología de la teletransportación. Habilidades. A pesar de que por lo general evita el combate físico, Thanos es un formidable combatiente mano a mano. Es particularmente hábil en el uso de una combinación de sus habilidades físicas y de manipulación de energía durante el combate. También tiene un gran conocimiento del saber arcano y místico. Drones robóticos. Thanos ha diseñado varios tipos diferentes de aviones robóticos para servir a sus necesidades. Estos aviones no tripulados llevan a cabo muchas funciones, incluyendo el mantenimiento, mano de obra, mantenimiento de registros, y la seguridad. Estos robots vienen en muchas formas y tamaños dependiendo de su propósito. Inteligencia. 6. Fuerza. 7. Velocidad. 3. Puede teletransportarse, llegando a velocidad. 7. Durabilidad. 6. Proyección de energía. 6. Habilidad de lucha. 4. Todo esto sin el guantelete del infinito, con el guantelete del infinito, tiene que ser mucho más poderoso. La familia de Thanos. Los padres de Thanos. Su padre llamado Alars, o también conocido como mentor. Su madre, se llamaba Suizan, pero ella murió en la primera batalla de Thanos contra Titán. Los abuelos paternos de Thanos. Su abuelo paterno es Cronos, que por un accidente, Cronos se volvió uno con el espacio, el tiempo y el universo. Su abuela, se llama Daina, de Daina no se sabe mucho. El tío abuelo de Thanos. Urano, es el hermano de Cronos, por lo tanto es tío abuelo de Thanos. El hermano de Thanos. Eros, también conocido como, Starfox es su hermano. Los tíos de Thanos. Su tío se llama Surax, y es hermano de Mentor el padre de Thanos. Su tía, se llama Sibeles, y es la mujer de Suras. La prima de Thanos. Tena, es la hija de Suras y Sibeles, por lo tanto es prima de Thanos. Los hijos de Thanos. Dicen que tuvo muchos hijos, y muchos murieron al nacer. No se si era cierto del todo, pero estos son los hijos que conocemos. Tane, es el hijo secreto de Thanos, y es medio inhumano. Luego esta Gamora, es como su hija adoptada. Rot, también es otro hijo extraño de Thanos, siendo la muerte, la madre de Rot. Pronto subo el video explicando que es Rot. Bueno y por último. Algunos dicen, que es, su supuesta hija, pero otros que es su supuesta nieta. Nebula, dicen que es familia Thanos, también dicen que su verdadero padre, se llama Sor el Conquistador. Gracias, un saludo y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.